Mierda, me carga mosquita Te lo cargaste y empezamos ya Que pasa, aqui estamos Pescando, pescando Josemari Voladores Mentira, porque no me ha dado Como que no? No me ha dado Que malo, que malo Bueno, estamos aqui en la casa Que terminamos Josemari Uy Uy, pues la web esa no queda mal No Si lo pones por todo Si lo pones por todo Si, si lo pones ahí lo tiene Que lo voy a dar todo de agua Pero si hago todo el lío del juego Hombre, puede ser el lío Donda Esperate No, ahí no lo he estado haciendo el lío la verdad Si, si Me tiro Bueno venga, vamos a Estamos aquí en un nuevo episodio de De locura minecraft Episodio 22 Verdad Episodio 22 llevamos ya unos cuantos eh Llevamos ya unos cuantos eh Llevamos unos cuantos que Ahora tu has pasado de todo Dos o tres Y bueno te termine La casa La casa esta con dos pisos aqui En plan guay Y bueno que Tiene que ser el masulo eh Esta casa esta casa es bastante Que pasa esto que no Madre mía No sabria eso Aqui se queda Se queda pillado Se queda pillado con la trampilla La trampilla esta mal A ver si actualizar las trampillas Porque las trampillas ahora van mejor Pero aqui siguen estando las trampillas malas Que no se puede subir por ellas Y bueno terminada esta casa Y esta de aqui Que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a ir a por celote Y vamos a estar con locatillos por ahi No? Venga Como lo ves? Bueno ya hemos estado Hemos estado pescando un poco Por ahi Pero yo creo que Deberiamos de pescar algo mas Yo voy a coger ese Hombre ese movil Es un movil Que loco A ver vamos a bajar Será un Vale me acabo de quedar con un corazon Porque queria que estaba volando Y casi pillo Asi de comienzo Nada de difundido Diciendo que van a ver torrente 5 Que poco voy a ver Yo voy a ir a verla Esa película tiene todo el futuro Dicen que un mundo Claro claro No se era un amigo mio que han dicho Ah lo mismo me dijeron a mi Con la del niño La del niño era una gran película No la del niño esa es la clave O sea no te vente para acá O sea no te vente para acá Por favor No te quiero Vale tengo ya 7 pescados Yo creo que con esto basta y sobra Si me he puesto a pescar ahora un poco Vamos a ver Eso no vale Yo no estaba pescando Vamos a ver Vamos a ver Que guarro Yo lo he dicho que iba a pescar Jajaja A ver vamos a buscar Por aqui no tiene pinta de que haya acelotes Yo tengo una acelota al lado Pero uno o dos Uno Pero se pasaba aquí claramente A ver si lo puedo pescar A ver ¿A que yo alli es una acelota? Yo lo quiero pescar el pescadito No, no, no es Quiero pescar un pez Vamos a comer Un pez quiero pescar Hombre, no creo que vaya a pescar un ocelote Hombre, es posible Tiene su posibilidad Por aquí debería haber algún ocelote Me pongo a pescar un cubo de agua Sí, bien Me hace un chulo Y yo creo que un pescado Me queda muy bien A ver, ocelotes ¿Dónde estáis? ¿Sabéis una vaca? ¡Qué triple! Estoy escuchando cerditos Mira dónde están los cerdos ¡Rubios! ¡Bua! Lo que le da Como ha pillado, ¿no? Vaca, oveja Pero no hay ocelotes aquí, ¿eh? ¿Dónde estoy? Hay uno ¿Qué haces para mí? Pero pasa de ti, ¿no? No, estoy pescando en tu cubana Ah, vale, vale Vale, vale Vamos a pescar de... ¡Eh! Ahí hay uno Ahí hay uno Vale, vale, vale ¡Eh! ¡Eh! ¿Y cómo pasa de mí? ¡Eh, es mío! ¡Eh, es mío! Pasa de mí completamente No, mira Si le pagan con los trocitos ¡Mira, mira! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Ven, 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 ven Ven, 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 ven. No, no, que estaba de broma. No. Qué perro. No, no, un perro, un ocelote. Es un perro, eh. Tú, ven, 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 ven. Ahí viene, ahí viene. Me doy un pescado y me deja todo vendido. Uh, está que no sabe qué hacer, está que no sabe qué hacer. Uh, está indeciso. Tú, ¿qué te vas a ahogar? Nada, ya le he tenido que dar al tonto. Encima es que te salvo del ahogamiento. Vale, vale. Tú, 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 tú. Tío, me mira. Pero, que se ha comido los siete peces. Pero, pero, ¿de qué va? Tú, pues le tienes que quedar uno o dos solo. Eh, yo a este también le he dado ahí todos los peces posibles. Que, 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 que perro, eh. No, veis. Pero tú, que le he dado siete peces, eh. Ya, ya, son unos calentapollas. Hijo de puta. Me traigo los corazoncitos ligados. Nada, hijo, que no lo pezco. Que se está ahogando, tío. Es que, es que es pringado. Se pone debajo de la hoja de los árboles. Se está asfixiando. Oh, un pecaíto. No, se pone debajo y como hay agua, se empieza a ahogar porque no puede saltar. Qué retrasado. Mira, 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 le tengo a estar yo salvando la vida. ¿Tú te crees? ¿Para que después no quiera venir conmigo? Nada, tío. Ya me están tocando la polla los gatos, eh. Los celos de la que me diga. Esos celos de ellos ya se me ha escaparon, eh. A ver si lo encuentro ahora. Voy a pescar un poco más. Y a ver. Tictetie, aquí no pica nadie, eh. A mí están picando, pero no se que un diverto. Eso es que no se ha quedado enganchado, porque yo soy un profesional pesquero. Eso es que te hace los magos. Te hace los magos, está claro. Tía, aquí no pican ya. Voy a matar a los celotes. ¿Dónde están los celotes, tío? Como lo voy a lo mato, ¿eh? Rara, ¿sabes dónde está? Esperamos, Raya. ¡Eh! Que era un creeper, tío. Creía que era una vaca, tío. Lo he visto negro con el traje ese, tío. Uy, estoy soltó el lío, estoy soltó el lío. No, no, realmente no. Yo es que estoy en una isla. Mira, aquí no puedes salir. A ver, ¿me hago TP o qué? No. Es mío. Eh, que me equivoco. Ay, que tapé. Vamos a ir para allá. Ja, saliste en el agua. Tot, tot, tot. ¿Y qué pasa? ¿Dónde está los celotes? ¿Este de aquí? Claro. ¿Pasa a pinchar? Ya le he dado 7 TP. Lo tengo enganchado, lo tengo enganchado. Se va igual. Bueno, no lo puede. Se va, ¿eh? Se va, ¿eh? ¡Oh! Se va. Mira, cómo está ahí, ¿o? Está allí, está allí. Corre, corre, corre. Por el que se te va. Para acá. Nada. Otro que le da y nada. Bueno, yo voy a dejar de... Voy a dejarme dos celotes y voy a empezar aquí a matar. Que hay mucha... Mucha gente aquí en el desierto. Y no me gusta a mí que haya tanta gente. Lo más es que en la casa no pueden salir. Salen ahí todo. Pues sí, tiene sentido eso. Ah, el lito. Con la pala, con la pala le doy. A ver si rompo esto. La retrasa de mierda. ¡Eso insulto hacia la oveja! La que la que la que no muestra es que es muy fea, y yo. A ver, a ver, a ver, ese creeper. Ese creeper. Uy. Apetado. ¿Y tú? Yo los celotes. Te toca huevo, ¿eh? Yo ya paso de los celotes. Porque no me quedo pescado. No, le da. Ok, y voy a tirar. Ese creeper lo va a morir con el fuego. Oye. Dios, que te mueres. Oye, ven pa' acá, loco. A ver, a ver, que se está viniendo arriba aquí la gente. Vale, vale, vale. Sí, celotes, yo soy tu colega. Yo creo que para el próximo episodio podríamos hacer... ...una trampa de esqueletos. Tienes respawn. Sí, tenemos un respawn, pero ahora mismo no me acuerdo en qué coordenada está. Pero podría, podría ir a mi anterior vídeo y verla. Eh, un Enderman. ¿Las Enderman para qué nos sirve? Para Ender Pearl, para mí. Ah, vale. Hombre, eso de las Ender Pearl no es mala idea, la verdad. Hasta con el teletransport a los aceitos difíciles. Pero cuando no queramos bola... No, la verdad es que eso está bien. Deberíamos hacer una trampa de Enderman. Pero antes de eso tenemos que matar al Dragon, obviamente. Para el siguiente episodio, ahí ya. Si me tocó ni de hierro y dos o tres pociones, ya está. No, yo lo dejaría para un especial episodio 25. ¿Y en qué episodio estamos? Eh, 22. Uf, que amuse todavía. Pero mientras tanto podríamos preparar las cosas y... Y hacer la trampa para conseguir experiencias. Ahí estamos, yo necesito experiencias. Sí, experiencias necesitamos para encantar las cosas y eso. Yo creo que tengo todos los encantamientos, no me voy a dar fuertes niveles. Claro, lógico. Ah, que lo tienen los libros, ¿no? Uf, cuidado. Eh, se nos va, se nos va, se nos va. El Ébola. El Ébola, ¿no? Ahí, ahí. Tito, tito, cuidado. Ya se está empezando a venir arriba la música. La música del juego... Aunque Ébola no mata la fiebre, la rea, la fatiga. Vamos a aumentar. Ahí está. Joder, ¿cómo estás? No, también te da todo, eh. Y me ha sobrado justo una para comerme. ¿Aquí vive alguien? ¿En este pueblo? No. A ver, no, aquí no vive nadie. ¿Aquí hemos estado? Sí, porque no hay cofre. No hay cofre. Cuidado. Está fatal, eh. Mira, 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 aquí se nos va. Ya tiene que tomar algo. Se va a tener que tomar algo, porque si no... Olvídate de levantarte mañana, ¿sabes? No, güey. Venga, hace cual no había hecho todo. Hostia. Hostia, eso no se hace. Eso no se hace. No, coño. ¿Pero tú estás escuchando? La música del juego se está midiendo muy arriba. Y eso a mí no me gusta, porque después se escucha muy alto y no puede ser eso. Y es mal que lo tengo puesto al 5% porque suena tan alto. Lo voy a tener que quitar como en todos los episodios, ¿sabes? Coño. No, no, es que se nos va, eh. Uh, eso ha sido basto. Esto ya ha sido... Eso ha sido ya la potencia. No, no, es que se ha sido basto, güey. A ver, vamos a subirnos aquí a la torre. Es que no sé, tengo una cosa que me quita la garganta y hasta que no lo he hecho no para esto hacer. Mmm, pues está bien. O no. No lo sé. ¿Estás bien o qué? Uh, sí, nada más esto, ¿sabes? Yo creo que deberíamos de ir, de volver a casa y empezar a preparar un poco las pociones. O bueno, tenemos que hacer la granja de los animales esos malignos. Eh, no le digas malignos. Qué loco. Que realmente no es necesario, pero es por tenerlo. Mira, es que hay un pueblo, amante y todo. Madre mía. Bueno, también se me ha olvidado comentar por ahí que voy a empezar a subir únicamente dos videos de Minecraft. No, no, es que esto ya es... Dos videos de Minecraft semanales en vez de tres. ¿Qué te parece? Yo es que te parezca aquí tu me ha chaca. ¿Por qué? Que no paro yo aquí de... Yo es que bajaba tus videos y todo. Aquí tu me ha chaca. Ah, eso es verdad. Todo es que... Na, 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 na. ¿Eso que viene? Se está quedando los aldeanos. ¿Qué? Na, 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 na. Sí, tenemos. Güey, no tengo ganas de andar. Qué flojo. Estaba subiendo una escalera, pero bueno. A ver, pociones. ¿Qué tenemos, pociones? Resistencia al fuego. Ponte a quemar. Ponte a quemar arena. Sí. A ver, me voy a ver si lo ponemos en silencio, ¿no? Bien, ¿dónde va? Con la confianza. A ver, ¿dónde están las botellas? Aquí. ¿Qué veras que no se ha cubierto? Vale, 33. ¿33 botellas? Yo creo que ya está bien, ¿no? Sí, ¿dónde va? Yo no hago... Cuidado que viene. Se viene, se viene. Eh, ¿tenemos mesa de pociones? Sí, ¿no? Eh, yo creo que sí. Está alejado el micro, eh. Hola. Sí, ahí está, ahí está. Sí, nacido. Vale, mesa de pociones la tenemos aquí, ¿no? Sí. Ah, mira, aquí tenemos pociones. Eh, sí, sí, no para de zona. Vale, aquí tenemos... Alguien con la niña y yo que pasa algo. Aquí tenemos pociones de esteleridad. Estas son más que nada para hacer la gracia, estas de debilidad y lo otro. No, no eran para hacer la gracia. Sí, sí, son para hacer la gracia un poco. No, no eran para eso. Bueno, ahí tenemos nuestro móvil. Yo tengo el móvil encima. Sí, tengo un móvil encima, ¿no? Yo siempre lo he hecho. No, pero ese móvil no suena. Vale, las mesas de pociones vamos a poner... ¿Dónde las podemos poner? ¿Aquí? Sí, me gusta como queda. Vale, ¿cómo se hacía esto con una varita? ¿Eh? ¿El qué? Uf, nos faltan varitas de Blaze. De Blaze. No de Blaze. Son motos a huevos, ellos. Venga, me voy. Es hombre, la última vez casi pillamos. No, 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 no. Pues, pues ya ve. Sí. Básicamente. Este que es Nether, ¿eh? Ah, si me voy a poner a como 4. Ese es un Nether que están los Blaze chetados. No ves como taladro el 4. Vale, vamos a ir poniendo por ahí. La piedra esta. No he llenado esto de agua. Vale, ya está. No, 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 no. Ahora metemos por aquí 3 botellitas de agua y una verruga de esta. Es que ya lo puedo ir volando así quieto, ¿sabes? Y no va a hacer nada. Eh, también, es verdad. Vale, otra 6 botellas. Y vamos a ir convirtiéndolas simplemente en botellas normales. A ver, ¿cómo se llaman esas? Las que no tienen ningún efecto, vamos, las que solo tienen la verruga. Tienen un nombre, ahora mismo no me acuerdo. Pero ahora mismo... Pociones raras. Pociones raras. Las vamos a dejar de momento por aquí. Y vamos a ir haciendo... Pociones raras. La grimita de Blaze. ¿Dónde ha caído? Ah, la tengo yo. ¿La grimita de Blaze o de... ...o de gas? Eso de gas. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. De esas tenemos 6, eh. Podemos hacer bastantes pociones de regeneración. Eh, está en el malado. ¿Cómo se ha señalado otra vez? Vamos a mirar en la mesa. A ver, él la conecto con el melón resplandeciente. ¿Tenemos melón? Ah, pero ahora las mesas que se ven... ...con lo que se hace. No, no. No. ¿Por qué? Esto es rayado. No sé cómo tú lo has dicho. No, estaba mirando en la mesa de crafteo. Estaba mirando. Ah, entiendo. En la parte de comida... No, en la parte de comida salen las cosas. Y yo me acuerdo de los materiales para las pociones por eso. Qué loco. ¿Eso no? Necesitamos... Vale. Bolas de magma. Aquí que hay. Aquí hay nada. Vamos a ir metiendo esta. Qué loco. No, crema de magma no hace falta lo mismo. Uf, menos mal. Porque me va a matar. Te va a matar. De rescalaba. Espérate. El pringado ese te va a matar. ¿Qué? Por pringado quitar tres corazones. Pero lleva a la madura. No digo nada. Joder. Pues te iba a dar un baño, ¿no? El colega Dice que no vaya a hacer unos reventadores de culo Joder No ve la música, tío La música, tío Bueno, y ahí en el Nether no veas como suena, ¿no? O por eso Es que no veas por tanto Tan pesadito, entonces Vale Tenemos ya por aquí las pociones de celeridad Que ya teníamos hechas Tres pociones de ocho minutos Yo creo que haría... yo haría una más A ver, una más, a ver Bueno, no, realmente no hace falta Haría falta una más para que tuviésemos dos y dos Pero da igual, ya que estamos hacemos A ver, caña de azúcar Vale Cogemos una caña de azúcar Y... Vale, esto ya está hecho Vamos a coger tres botellas más de agua Sí, aquí hay tres flasers Ya se está viniendo arriba Ya se... ya no estamos viniendo arriba Tengo que tomar la poción, que no me la he tomado Madre mía... Venga, bajad la música, venga, no pasa nada ¿Qué? ¿Cómo va a aguantar el barito? Tú no sabes Creo que una Acabo de entrar Ah, vale, vale Acabo de entrar y me he puesto a matar ahora Vale Y ponemos ya esto último, vale Ah, mierda Esto ya está terminado Vamos a ir metiendo ahora Ahora ya solo nos quedaría Hacer las pociones que queramos hacer Vale Vamos a llevar en total Un poco la boca, ¿o no? Un poco, sí Vale, pociones de fuerza Tenemos que hacer... La, va Mira, no se lo ponen aquí Y yo, cabrón, eh Ahí está A ver, vamos a hacer también pociones de fuerza, ¿vale? Vale Pociones de celeridad, pociones de fuerza Ahí vamos a dividir esto Tito, 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 tito Tengo dos Vale Dos qué? Dos varitas Vale, vale Dos varitas Yo creo que no haría falta más, la verdad Cuántas? Llevas dos, pues... Yo no haría... Yo no cogería más, la verdad Yo creo que ya vamos a sobrar Pues... Cógela, si quieres Vale Vale, yo creo que lo vamos a dejar ya... Por... Aquí Con estas pociones... Con estas últimas pociones Vale, tenemos también las pociones de fuerza por aquí Que ya tienen que haber terminado Y... Eh... ¿Qué más pociones podemos hacer? Podemos hacer las de regeneración, ¿no? Con las lagrimas de Ghast Y poco más Se me va a dar Se me va a dar Tengo... Vale, sí, sí Se me va a dar Ya tengo tres varitas No sabes, chis quitando Vola de los gafas Que la estoy devolviendo Me está pegando un... Un fóndigo de este corculero Un cerdo? Sí A ver, los cerdos, si tú no lo hacen nada No lo hacen nada, la verdad Tú lo tenías que hacer Ya me cae mal Ahora me pasa como a ti Ahora me cae mal Ah, bueno, yo sí, yo sí Le pego siempre No sé Es una afición que tengo Es un troco Que vienen por lo menos 20 ¿Dónde vas? Te la estás jugando Y ahora los glases Y los glases Vale, la de regeneración ¿La hacemos para tirarla? Eh... Vale Vale Sí, ¿no? Y hacemos pociones de vida también Sí, sí, las pociones de vida también tenemos que hacerlas Bueno, de vida, de salud, de santana Eh... con el melón resplandeciente ese Ah, melones no tenemos, ¿no? Pues no lo sé Eh... voy a mirar ahora Bueno, esperate que terminamos esto ya Y bueno, vamos a dejarlo... Vamos a dejarlo por aquí Vamos a dejarlo por aquí Vamos a dejarlo por aquí Es hora de dejarlo, ¿vale? Bueno, me despido... Me despido sin ti Me despido sin ti Me despido sin ti Qué perro Perro ¿Viene o no? Espérate Me dice que yo no se volve Bueno, espérate, voy Que no quieres, Josemar, y que terminemos Vamos al Nether a buscarlo No, no quiero, no quiero No quiero Vamos a buscarlo Venga, no me pasa nada Me ha costado venir Porque tú me lo has dicho Voy a montar a pereza Pero... Ya cuando entro no hay pereza Venga Vamos a despedirnos aquí en el Nether ¿Este es el Nether? No, en la casa Bien ¿Qué Nether es este? Este es Nether en el que... No me sabe En el que ya estoy buscando No es el mismo, ¿no? Si Pues bueno, espero que os haya gustado Y... Y vamos a dejarlo ya por aquí Hasta la próxima Hasta la próxima